La Asociación de Empleados Públicos de Corrientes y la Asociación Correntina de Empleados Públicos son dos gremios que desde hace muchos años trabajan para brindar más y mejores beneficios a sus afiliados priorizando el bienestar del grupo familiar. En Ñanderoga, su edificio localizado en Curuzucuatía 1458 en el Barrio Progreso, inaugurado oficialmente en diciembre de 2013 y concretado gracias al aporte de todos sus afiliados, se ofrecen múltiples prestaciones, algunas de las cuales detallamos a continuación. En el Policonsultorio San Camilo se ofrecen todas las prestaciones médicas que el afiliado pueda requerir sin cobro de plus, que se complementa con el servicio de farmacia, con medicamentos genéricos a un costo accesible para los asociados. Si bien ambos servicios son un logro de los empleados públicos, es de carácter abierto para toda la comunidad. La proveeduría San Expedito viste a la familia de la cabeza a los pies, con indumentaria que se adquiere a productores de la zona a precios que se acomodan a los salarios, ofreciendo una interesante contención social. Allí se pueden adquirir además electrodomésticos y artículos para el hogar, con facilidades muy convenientes. Para las vacaciones de invierno y dentro de su programa de turismo social, ofrecen dos destinos dentro de la Argentina que bien valen la pena conocer y disfrutar, las Cataratas del Iguazú y la provincia de Mendoza con todos sus atractivos. Con el lema de honestidad y trabajo, una activa comisión directiva, encabezada por el señor Roberto Justo Thompson, que desde 1999 conduce los destinos del gremio, trabaja día a día en pos de concretar más logros y beneficios para los 5.000 afiliados de toda la provincia, de los cuales el 60% se concentra en la ciudad capital. Asociación de Empleados Públicos de Corrientes y Asociación Correntina de Empleados Públicos, dos gremios que trabajan permanentemente para sus afiliados. Sus concreciones así lo demuestran.